Hola amigos, en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer esta muy bonita y decorativa lámpara, esta hermosa lámpara de piso. Fácil, económica y muy elegante. Te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita y decorativa manualidad. Para este trabajito vamos a utilizar, miren, de estas cubetas plásticas que son transparentes y tienen este labradito. Vamos a utilizar la parte que tiene labrado, esta parte que está inconclusa, la vamos a quitar y vamos a dejar la parte céntrica. Aquí simplemente vamos a cortarlo, así todas las cubetas y vamos a unirlas. Ya tenemos aquí cortada nuestra pieza, miren, tiene 15 centímetros de ancho. Vamos a hacer de ese mismo ancho, 4 pisitas para formar la base. Vamos a hacer un cubo. Vamos a colocarle un poquito más. En este caso tenemos, esto mide, vamos a colocarle 15 por 15. Música Bien, ya tenemos aquí 5 piecitas, vamos a hacer el cubo. Miren, vamos a pegar con silicona, lo reforzamos con cinta de papel. Simplemente vamos a formarlo. Música 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 Bien, ahora la vamos a forrar con cartulina espejo. Vamos a recortar todos los bordes y la forramos. También podemos utilizar cualquier madera para 4 barenguitas, 4 pedacitos de madera vamos a utilizar para hacer las esquinas. O también, como estoy haciendo aquí, podemos utilizar palitos de helado. Miren, son palitos de helado. Simplemente los vamos a unir de tal manera que formemos un cuadradito del ancho del... O sea, un cuadradito cuadrado. Sería de un ancho de todos los lados. Y vamos a pegarlo aquí. Esto es para hacer simplemente una barenguita, así como si fuera una sola madera. Música Bien, aquí ya tenemos sequita. Miren, acá en las esquinas vamos a cortarla de tal manera que quede planito porque es lo que va a ir en la parte superior. Y como ven aquí, son 4 hileras que hemos hecho de palito de tal manera que quede cuadradito para poder colocar el material tanto a este lado como al lado de acá. Así vamos a hacer 4. De un metro de largo o a la cantidad que ustedes quieran. Yo lo quiero hacer bastante larguito, entonces voy a hacer de un metro de largo. Miren, con cartulina de espejo vamos a delinear lo que es el ancho para poder forrar todo el palito. Esto va a ir por dentro, pero para que se vea bien, tanto por dentro o por fuera, vamos a forrar nuestro palito. Vamos a delinear aquí bien remarcadas las líneas para que se puedan quedar así bien la puntita aquí y se vea mucho más prolijo el trabajo. Aquí le vamos a dar vuelta, luego echamos pegamento y lo pegamos. Dejamos que espese un poquito para que a la hora de colocarlo no se esté desbaratando fácilmente. Ahora voy a hacer una mezcla de cemento y yeso de ambas partes, la mitad. Vamos a revolver, mezclar bien, echamos agua y esto lo vamos a colocar en la base. Esto de mezclarlo lo he hecho para que se seque rápido y no vaya a malograr nuestro trabajito. Aquí vamos a colocar en cada esquina los tablitas que hemos hecho. Miren, las tablitas no le he puesto en esta partecita de acá el papel para que quede bastante consistente y quede bien agarrado. Vamos a colocar una en cada esquina y echo el cemento hasta que seque. Ahora vamos a hacer así un cartoncito de 15 por 15 también y en los extremos le he cortado para poder colocarlo aquí en la base. Entonces esto lo vamos a forrar con cartulina espejo y lo colocamos acá. Miren, ahora vamos a cortar. Vamos a utilizar cartulina espejo, la hemos medido, la hemos remarcado bien aquí para hacer los dobles y vamos a colocarlo acá, vamos a pegar, vamos a forrar. Aquí le he hecho el orificio para poder colocar el enchufe. Entonces vamos a echarle simplemente pegamento y lo acomodamos. ¡Gracias! 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 Miren, por la parte de abajo le voy a colocar de estas tapitas. Tapitas, vamos a colocar una en cada esquina. Voy a usar pegamento universal. Aquí en la parte del final de los palitos vamos a colocarle una cinta de también de cartulina espejo uniendo para que queden todos bien estables. Y encima le vamos a colocar también este cuadradito también que le he hecho de 15 por 15 en la parte superior. Y con la cartulina espejo la vamos a doblar aquí y la vamos a cubrir también para que se note que se fije mucho mejor. Así de esta manera. Vamos a hacer lo que se vea. Vamos a hacer lo que se vea. Ahora vamos a hacer la tapita que va a vivir en la parte superior. Miren, en esta oportunidad vamos a dejarlo de 6 centímetros de ancho. El otro lo habíamos hecho más grande porque era la base de 15 centímetros. Ahora solamente de 6. Estos son 6 centímetros de ancho por lo que es la base cuadrada. Aquí simplemente vamos a echar el pegamento. Lo pegamos. Lo vamos a unir. Y lo forramos con cartulina espejo. 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 En la parte de dentro vamos a colocarle un cartoncito. Lo vamos a forrar. Esto para colocar un pedazo de alambre. Con este alambre vamos a sujetar las luces. Miren, la vamos a colocar de a dos. Miren. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a pegar las pesitas que cortamos en un comienzo. Aquí simplemente vamos a echar pegamento y las colocamos. Cuando ya hayamos colocado las dos, miren, a la segunda le vamos a echar pegamento para unir con la que ya está pegada. Aquí vamos a echar pegamento, así se une con la siguiente. Y pegamento acá. Así vamos a hacer en todo alrededor. Voy a echarle aquí para que quede bien. Miren, que la rayita que está aquí también se una con la de acá. Eso ayuda a que esté más seguro el trabajo. Así. Esperamos que seque para continuar con el otro lado. Ahora vamos a utilizar luces LED. Lo que son aquí el enchufe lo vamos a pasar por esta ranura, el huequito que hicimos. Y luego lo vamos a tapar con un pedacito de cartulina de espejo. Y en la parte de arriba vamos a colocar el resto de las lucecitas. Bien, aquí vamos a colocar las lucecitas en el alambre que dejamos en la tapa. Y simplemente lo tapamos. Esto queda bastante durito, bastante resistente. Y aquí nada más lo tapamos. Ahí está. Bien, ya hemos colocado los laterales. Ahora vamos a colocarle en esta partecita acá. Esto simplemente lo había dejado para poder colgar fácilmente el alambre de las luces. Pero también podemos utilizarlo. También la tapita la sacamos y podemos utilizarla para el cambio de luces. Si es que se nos malogran. Por último vamos a colocarle, miren, cartulina espejo. Aquí le he hecho la línea, le he remarcado bien para poder doblarla. Esto lo vamos a colocar en lo que es las esquinitas. Aquí las esquinitas, aquí ya le he colocado esta. Ahora vamos a colocarle así bien dobladita para que se vea la esquinita bien el marco. Entonces la vamos a pegar aquí y una más finita de un solo ancho. Acá vamos a colocarle en todas las puntitas, en todas las líneas que hay acá. Esto va a servir para unir bien todos los pedacitos que hemos colocado y también para que no se note que son parches de varios pequeñitas. Entonces vamos a colocarle aquí y también acá en las tres líneas que se están viendo. Aquí echamos un poquito de pegamento y lo colocamos. Bien amigos y ahí tenemos terminada nuestra bonita manualidad. Ahí está, fácil, económica y elegante. Si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y dania. Pues si quieres ver algún otro tutorial fácil, elegante y decorativo como este. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Chau.